Día 7 de abril de 2022, si entramos al puto Genshin, le damos al escape y vamos al apartado de correos, vemos que nos han dado, bueno, aparte de mil moras, que nunca viene mal, supongo, vemos un correo de Paimon con 100 protogemas. No puede ser del mantenimiento, porque terminó hace unos días con la salida de Ayato y con la salida de la 2.6, así que vamos a leerlo. Querido viajero, hemos reparado el error por el que los cerezos Kitsune, creados por el personaje Yaemiko, la Kitsune Taimada, atacaban primero a los enemigos más cercanos. Tras la reparación, los cerezos Kitsune atacarán aleatoriamente a los enemigos dentro de su alcance. Lamentamos mucho que este error haya podido afectar tu experiencia de juego. Aquí tienes una compensación por los inconvenientes causados. No te olvides de recogerla. ¡Wow, shish! Yeye, ¿quieres protogemas más baratas? Pues ya puedes acceder desde el link de la descripción a Instant Gaming. Con Instant Gaming podrás conseguir juegos de hasta con un 70% de descuento. Te dejo el link en primera línea de descripción. Si lo usas, me apoyas muchísimo. De puta madre, socio. Con esto me va a salir a 20. Mirad, justo en esta tirada, ¿verdad? ¡Una polla como una olla! Joyoverse ha modificado a Yaemiko, a este personaje. Y quizá después de este arreglo, muchos se arrepientan de no haber tirado por ella. O bueno, simplemente habrán sudado porque no es un personaje que sea wow, que sea god. Ya sabéis que yo le tiré por la gracia, por el show, porque soy creador de contenido. Y bueno, el personaje me encanta. El diseño, claro. Lo demás pega, bueno, no está mal, ¿no? No, 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 no. Cállate un poco la puta boca. Hola, novia. Te quiero. La cosa, chicos, es que mucha gente estaba muy descontenta con Yaemiko. Ya que al lanzar los cerezos Kitsune, que es la habilidad elemental, la E, estos pequeños tótems atacaban a los primeros enemigos que estaban más cercanos a Yaemiko. Pero después de este cambio que implementaron ayer, estos pequeños tótems ahora atacan a los enemigos que estén dentro del área de efecto, aleatoriamente. Ojo, ¿me pega una hostia? ¿Ojo? En tu puta madre. Me tienes la frente roja ya. De hecho, vamos a hacer la prueba. Hayato, te robo los artefactos un momento, ¿vale? Va a ser tan solo un momento, en serio. No te puto enfades conmigo, ¿vale, chaval? Yeah, brother. Esta de aquí es la prueba. Vamos a pelear contra unos pequeños novushis. Ahora, cuando lanzamos los tótems, estos mismos se van a por los enemigos aleatoriamente, tal y como estáis viendo. No se va todo el rato a por el que más cerca esté de Yaemiko. Es un apaño, un arreglo, que bueno, a mí sinceramente me da absolutamente igual porque ya me gustaba tal y como estaba. Ya que la uso frecuentemente porque es un personaje que ya os he dicho que me gusta muchísimo. Pero es que sinceramente me da igual que ataque al enemigo más cercano de Yae o que ataque a enemigos aleatorios. Lo entiendo perfectamente porque si ataca a enemigos aleatorios, pues coño, no ataca solo a uno. Ataca a varios y por lo tanto es más efectiva su habilidad elemental. Pero de verdad que no me ha molestado del todo. Soy tryhard pero principalmente ya no juego con Yaemiko en el abismo. He entendido que no es un personaje meta, por así decirlo. Que es, si lo haces tienes todos mis respetos, de verdad. Y es la puta novia del medio fandom de Genshin Impact, en serio. Más novia, es mi puta novia Genshin. Perdón. De hecho amigos, vamos a reaccionar al primer cambio que le hicieron con los tótems a Yaemiko. Esto es antes de la 2.6, como veis los tótems pues atacaban a enemigos aleatoriamente. ¿Veis? Ahí está. Uno aquí, otro por ahí, lo estáis viendo. Un cambio que, bueno, estaba bien en ese momento. Ya Emiko no era un personaje súper chetado, pero es algo que simplemente pues no debían tocar. Este es el cambio justo después de la 2.6, antes de que metieran este parche. Como veis, el tótem solamente ataca al enemigo más cercano. Sí que es verdad que quizá lo hace con una frecuencia más rápida o soy yo, que soy gelipollas, pero parece ser que el rayo lo está atacando como más rápido, ¿no? El tótem. O quizá me he fumado tres porros y no. A ver, sinceramente, viéndolo desde otra perspectiva, desde viéndolo en frío, quizá es un cambio que sí es una cagada bastante grande, porque solamente se centra en un enemigo el tótem, ¿sabéis? Jode bastante al personaje, más de lo que ya lo estaba en un principio, por así decirlo. Porque, bueno, por si no lo sabíais, Yaemiko fue una gran decepción para el fandom. Sí, es la puta novia de todos, pero es un personaje que realmente no es TRS, ¿sabéis? Y oye, ¿qué queréis que os diga? No todos los personajes del Genshin que salgan que sean 5 estrellas pueden ser TRSS plus HD. Como por ejemplo, Ganyu, Ito, Zhongli, Raiden, etcétera, etcétera. Tal y como dijo Shin Haenchi, tiene que haber un balance en todo. Tienen que haber cosas buenas y cosas malas en este mundo. Así todo está equilibrado. Yaemiko forma parte de ese Jin, el Yang Sketching, porque es el mejor personaje electro que ha existido en este puto juego. Quitando las coñas, creo que Yaemiko es un personaje muy divertido, a pesar de que no te ofrezca lo que todos esperaban, con su habilidad elemental y con su ultimate. Y hablando de personajes bien balanceados y equilibrados, está mi puto chaval, el Bubabuba, Kamisato Ayato. Estoy haciendo un sorteo de él, acaba el 15 de abril, así que yo que tú participaba, suscribiéndote a mi canal de Twitch. Atentos a mañana, porque tendréis un vídeo relacionado con Yelan y Shinobu, esas dos nuevos personajes que aún no he comentado aquí en el canal. Plus, Sai, Kongri. ¡Stop! ¡Ah! ¡Pé!